Así, daba inicio el desfile de correos en el marco de las fiestas Julias en Santa Ana, en honor a la Virgen Morena. Venimos a disfrutar un rato, bueno a distraernos primeramente, a ver que tal se pone este día del desfile de correos. Todos esperaban ver pasar por las principales calles a las bellas reinas de la ciudad. Así de la fiesta Julias, así es. A toda la gente se le hace una invitación a que vengan aquí a la fiesta Julias de aquí en Santa Ana. Invitar a todo el pueblo santanejo a disfrutar de las fiestas. Las batucadas no pudieron faltar. Al desfile también se hizo presente la fiel afición del club Deportivo Faz. Pues nosotros como Gustavo Arroa hacemos una cordial invitación a la gente que venga y asista a nuestras fiestas patronales. Familias enteras asistieron para disfrutar del arranque de las fiestas patronales. Y este es el gran ambiente que se vive acá en las fiestas de Santa Ana donde nosotros estamos pasándola súper bien junto a toda esa gente maravillosa que se ha venido a disfrutar de este desfile de correos. El recibimiento para el equipo de TCS Noticias fue muy singular que hasta me dieron un beso. En primicia lo vamos a presentar ante la sociedad a Hashi, ¿verdad? A Hashi y también a Peluche. Aquí está Peluche. Son perros preciosos, señor. Si usted no pudo asistir al desfile de correos, no se preocupe. Todavía hay tiempo para seguir celebrando hasta el 26 de julio que es el cierre con el gran carnaval. Wendy Castillo, TCS Noticias.